Tras un tiempo sin saber de él, al fin se han dado a conocer nuevos e importantes datos del desarrollo de Timeshift, un shooter de acción anunciado para PC y Xbox 360 que finalmente también verá la luz en PlayStation 3. Lo primero que hemos de destacar es que tanto su argumento como su jugabilidad han sufrido grandes cambios durante este último periodo, llegando incluso a descartarse por completo gran parte del trabajo que ya estaba realizado por no cumplir las expectativas que esperaban sus desarrolladores. Aunque eso sí, lo que no cambiará será su eje central básico, por lo que su historia nos pondrá en la piel de un personaje del que de momento pocos detalles se han desvelado, pero del que sí se conoce que su objetivo será el de acabar con un régimen totalitario implantado en el futuro y que además posee un traje cuántico denominado Sam que le da la habilidad de manipular el tiempo a su antojo. Gracias a ello podremos paralizar, retroceder, ralentizar o aguantar la velocidad del tiempo en relación a todo lo que nos rodea, sin que nosotros nos veamos afectados. Las habilidades de este traje llegan hasta el punto de poseer su propia inteligencia artificial, dándonos recomendaciones constantes durante los combates. Por lo demás, su mecánica seguirá las pautas de cualquier shooter de acción en primera persona, disponiendo de un gran arsenal de armas a nuestra disposición y en donde el intercambio de disparos estará siempre presente. Pero con la ventaja añadida de añadir cierto componente táctico, incluso de sigilo y infiltración, y sin olvidarnos nunca que el tiempo será siempre nuestra arma más poderosa. Por supuesto, además de su modo historia principal, el modo multijugador tampoco faltará la cita, permitiéndose participar en él hasta 16 usuarios simultáneos, escogiendo entre un total de 14 mapas disponibles. Y por si eso fuera poco, los jugadores podrán personalizar sus propios modos de juego a su gusto, usando más de 60 opciones distintas en la configuración de las partidas. Ya para terminar, sólo nos querrá decir que su motor gráfico aprovechará todo el potencial de la nueva generación, mostrándonos unos gráficos de un gran nivel de detalle en donde destacamos el gran realismo de los diferentes efectos climáticos, así como el de las propias físicas, y cómo éstas se ven afectadas de forma espectacular al modificar el tiempo. Timeshift para las plataformas PT, Xbox 360 y PlayStation 3 nos llegará a España de la mano de Vivendi Games este próximo otoño. ¡Suscríbete al canal!